Evangelio de hoy, sábado primero de julio de 2023. Primera lectura. Lectura del libro del Génesis, capítulo 18, versículos del 1 al 15. En aquellos días, el Señor se apareció a Abraham junto a la encina de Mambré. Mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda, porque hacía calor, alzó la vista y vio a tres hombres en pie frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda y se prosternó en tierra, diciendo, Señor, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que os lavéis los pies y descanséis junto al árbol. Mientras, traeré un pedazo de pan para que cobréis fuerzas antes de seguir, ya que habéis pasado junto a vuestro siervo. Contestaron, Bien, haz lo que dices. Abraham entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo, A prisa, tres cuartillos de flor de harina. Amásalos y haz una hogaza. Él corrió a la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo guisase enseguida. Tomó también cuajada, leche, el ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él estaba en pie bajo el árbol, ellos comieron. Después le dijeron, ¿Dónde está Sara, tu mujer? Contestó, Aquí en la tienda. Añadió uno, Cuando vuelva a ti dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Sara lo oyó detrás de la entrada de la tienda. Abraham y Sara eran ancianos, de edad muy avanzada, y Sara ya no tenía sus periodos. Sara se rió por lo bajo, pensando, Cuando ya estoy seca, voy a tener placer con un marido tan viejo. Pero el Señor dijo a Abraham, ¿Por qué se ha reído Sara diciendo, De verdad que voy a tener un hijo a mis años? ¿Hay algo difícil para Dios? Cuando vuelva a visitarte por esta época dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Pero Sara, que estaba asustada, lo negó. No me he reído. Él replicó, No lo niegues, te has reído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor se acuerda de la misericordia. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios y mi Salvador. El Señor se acuerda de la misericordia, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. El Señor se acuerda de la misericordia. Su misericordia. Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. El Señor se acuerda de la misericordia. Auxilia Israel tu siervo acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. El Señor se acuerda de la misericordia. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole. Señor, tengo en casa a un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Jesús le contestó. Voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó. Señor, no soy quien para que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va. Al otro ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían. Os aseguro que en Israel no he encontrado a nadie con tanta fe. Os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los ciudadanos del reino los echarán fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y al centurión le dijo, vuelve a casa, que se cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a casa de Pedro, encontró a la suegra en cama con fiebre. La cogió de la mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirles. Al anochecer le llevaron muchos endemoniados. Él con su palabra expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor, creemos en ti. Creemos que caminas con nosotros y que nos acompañas. Hoy nos presentamos ante ti para que bendigas nuestra oración y nos santifiques con tu amistad. No somos dignos de tanto amor, Señor, pero tu amor nos da la posibilidad de acercarnos a ti. Muchísimas gracias. Padre Santo, te pedimos perdón por todas las veces que no creemos, por todas las veces que no esperamos y por todas las veces que no amamos como tú lo mereces de nosotros. Muy querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en Video. Cuando somos nosotros solos los que encontramos al Señor, somos nosotros, digámoslo entre comillas, los dueños de este encuentro. Pero cuando nos dejamos encontrar por Él, Él es quien entra en nosotros. Él es el que vuelve a ser todo nuevo porque esta es la venida. Lo que significa cuando viene Cristo es volver a ser todo nuevo, rehacer el corazón, el alma, la vida, la esperanza y el camino. Nosotros estamos en camino con fe, con la fe de este centurión para encontrar al Señor y sobre todo para dejar que Él nos encuentre. Pero se necesita un corazón abierto, amados hermanos, para que Él nos encuentre a cada uno de nosotros y nos diga aquello que Él quiere decirnos. Que no es siempre aquello que nosotros queremos que nos diga. Él es nuestro Señor y Él nos dirá lo que tiene para nosotros porque el Señor no nos mira a todos juntos como una masa, no, no. Nos mira a cada uno a la cara, a los ojos, porque el amor no es un amor así abstracto. Es un amor concreto, de persona a persona. El Señor en persona nos mira a nuestra persona. Hay que dejarnos encontrar por el Señor que es precisamente dejarnos amar por Él. Es por eso que el mensaje de este pasaje es un precioso mensaje de esperanza. Sí, a nosotros que nos podemos sentir muchas veces cansados, sin ganas de seguir luchando. Enfermos, afligidos, solitos. Hoy se nos recuerda que Él tomó sobre sí nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Cristo es el médico de todos los dolores, que con solo decir una palabra nos salva. Pero el ser curados depende mucho del modo que nos acercamos a Cristo. Y aquí es maravilloso el ejemplo que nos da el centurión. Como nosotros, se encuentra ante un problema, ante una necesidad, y acude a Cristo. Se acerca con fe y confianza, como un niño se acerca a su padre. Se acerca con humildad, con la humildad de un siervo que se sabe digno. Pero ante todo se acerca con amor, amor a Dios y amor a los hombres que le hacen olvidarse de sí mismo. Quien pide por los demás. Probemos pues poner estos elementos cuando nos acerquemos a Jesús. Él está siempre esperándonos y basta una sola palabra para que seamos curados. Hoy pediré por una persona en especial en honor al centurión del evangelio de hoy. Y le pediré además a mi Señor que aumente mi fe para que yo pueda servir mejor a mis hermanos. Amado Señor, danos la fe y la humildad de centurión. Esa humildad que nace de la fe y que da la confianza y la seguridad de ver que en todos los sucesos de su vida, su mano providente y amorosa está. Danos la gracia, Señor, de entregarnos completamente sin reservarnos nada, porque únicamente así nos haremos dignos de tanto amor. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.